Una cadena alemana de supermercados lanza el anuncio más emotivo de estas fiestas. Zenit Vigía llega con nuevos datos y Coca-Cola arranca su campaña de Navidad. Hola Resonautas, soy Natalia Marín y estas son las noticias del día. Activa tu hipocampo. Comenzamos un mes más. Zenit Vigía lanza sus previsiones de inversión publicitaria. Siguen siendo positivas, muy parecidas a las de hace dos meses, pero hay factores que frenan el crecimiento. Por ejemplo, en exterior, medio que baja del 3,9% de septiembre al 3,5% de noviembre. Otros, como cine o internet, continúan con una evolución positiva. En total, la inversión publicitaria podría crecer un 5,2% este año. Mañana ya entramos en diciembre, veremos cómo se cierra finalmente 2015. Cambiamos de tema, Kobe Bryant se retira y nosotros hacemos un repaso por sus éxitos publicitarios. Es una leyenda del baloncesto y una apuesta segura para muchas marcas. Kobe Bryant se retira después de conseguir hitos tanto en la cancha como en el ámbito publicitario. Y es que él protagonizó el anuncio más visto de la historia en YouTube para Turkish Airlines junto a Leo Messi. También ha trabajado para anunciantes como Nike. No os perdáis las mejores campañas con Kobe Bryant, las tenéis en la web. Y hablando de anuncios, finge su propia muerte para no estar solo en la cena de Navidad. EDECA, la mayor cadena alemana de supermercados, ha sorprendido con un emotivo spot. En él, un abuelo finge su muerte para reunir a su familia por Navidad. Una obra de la agencia alemana Jun von Mat, que ya se postula como el anuncio más emotivo para esta época del año. 4 millones y medio de reproducciones en YouTube y subiendo. Seguimos hablando de campañas de Navidad, ahora de Coca-Cola España. Bajo el claim Haz feliz a alguien, la marca ha dado el pistoletazo de salida a su campaña nacional para estas fiestas. Se irán lanzando diferentes acciones, la primera de las cuales ha sido la presentación este lunes de una botella solidaria en la sede de Coca-Cola. Los fondos recaudados irán destinados a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Os iremos informando de todas las acciones que se realicen en esta campaña que pretende ir más allá del mero spot de televisión. Hablamos ahora de política. Ya tenemos los datos del debate en 140 caracteres que se celebró la semana pasada. Más de 25.000 personas participaron proponiendo temáticas en la semana previa al debate. En total se registraron más de 250.000 preguntas, comentarios, menciones e interacciones. Durante los momentos más intensos del debate se llegó a picos de conversación de 60 tweets por minuto, siendo tres los puntos clave. A las 20.01 con el arranque, a las 20.41 cuando salió el tema del terrorismo y a las 21.14 cuando se habló de corrupción. De los seis representantes, Javier Maroto ha sido el que más menciones ha registrado con 20.000 tweets, seguido de Errejón con 15.000. Y cerramos con Amazon, que ha presentado su flota de drones en su último anuncio. Amazon Primer es el nombre del servicio de reparto mediante drones de Amazon. La compañía ha hecho la presentación oficial asegurando entregas en menos de 30 minutos. Y aunque reconocen que hacerlo realidad les llevará algo de tiempo, el camino ya se ha empezado a recorrer. Un pasito más cerca del futuro de la distribución. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día. Nosotros seguimos hablando de marketing. Mañana más. Nos vemos. Hasta mañana.